Lo que tenemos para comunicar a toda la opinión pública, a todos los medios de prensa, es que en el día de hoy presenta renuncia Juan Martín Treza a la Dirección General de Cultura a partir del día de mañana por temas administrativos. Le hemos aceptado la renuncia, por supuesto, de buena manera, de muy buena manera. Como ustedes saben, Juan Martín Treza es activo dirigente y militante del Partido Colorado y sabíamos que este trabajo en conjunto iba a tener un límite, una final de esta etapa. Y a nivel personal, Juan Martín, te quiero decir muchas gracias. Nos has hecho mejor persona a cada uno y todos los compañeros del gobierno departamental de ahora y para siempre. El respeto no se consigue en la vuelta de la esquina, el respeto se gana. Juan Martín lo ha hecho con todos nosotros y con Florida en general. El coraje, la valentía. Yo vi trabajar a Juan Martín sometido bajo muchísima presión. Valentía es tener el temple, la seguridad y la serenidad para tomar las mejores decisiones en los momentos más difíciles y sobre todo, porque lo más fácil es levantar el tono, mantener esa calma que contagia a un equipo que tiene un desafío por delante. Juan Martín lo he visto, he sido testigo principal y privilegiado de eso. Agradecer también a Pablo Lanz, que puso a disposición a una persona joven para ocupar tamaña responsabilidad, que supo plasmar y conducir algunas de las ideas que veníamos trabajando, que tenía Guillermo, de lo que era, por ejemplo, y que nos va a dejar para adelante un festival de la independencia que se acuñó con esta administración y él pudo, desde la dirección, como decía Guillermo, liderar un equipo para que se plasmara de buena manera. Y así fue. Agradecer el don de gente, que es lo que muchos de los compañeros en la previa, en la interna en la cocina, cuando dimos a conocer la decisión que había tomado Juan Martín, junto a su equipo y su partido, o su sector dentro de su partido, habla de cómo se pudo amalgamar a un equipo y más allá de las grandes diferencias que tenemos en muchas cosas, cómo rápidamente pudo entender por dónde iba la cosa para poder gestionar y para poder amalgamarse de una manera muy humilde, cercana, honesta. Es un año muy particular el que se viene y este tipo de decisiones hay que tener la suficiente inteligencia para saber cuándo tomarlas con el objetivo de no resentir la gestión, que es lo más importante. Y bueno, entendemos que es el momento de dar un paso al costado, agradecer infinitamente, eternamente, por esta oportunidad que me dieron, por tus palabras también de Guillermo, Marco y a todos los compañeros que recién estuvimos también conversando en la reunión. Por el apoyo, por el respaldo, me he sentido continuamente, constantemente apoyado, respetado, valorado en todo momento por todos los compañeros y por todo el Ejecutivo Departamental. Agradecerle, recién, Marco también lo mencionaba, a Pablo Lanz, Vicepresidente de Antel, por la confianza depositada en mí para asumir también este lugar. Agradecerle a mis compañeros y amigos también de mi grupo político, la lista 501 del Partido Colorado, por el apoyo constante hacia mi trabajo. Agradecerle a todos los compañeros de la Dirección General de Cultura, quienes son los pilares fundamentales de todo lo logrado en la gestión. Hay un gran equipo de compañeros. Nosotros formamos un equipo político con Ana Pereira de Cazupada, que vinimos juntos y también hay que decir que ella también se va conmigo en el día de hoy. Agradecerle también a ella por este tiempo compartido juntos.